¿Cuál es el accidente de la ciudad de San Juan? También lo que podemos apreciar por las huellas dejadas, de arrastre y de frenada, ha tratado de esquivar el auto del camión, pero ya ha sido tarde por cuanto habría quedado enganchado en las ruedas del semi, y lo que ha provocado es que lo arrastraste a este lugar, donde el auto quedó en el interior del desagüe que coge paralelo a calle La Plata. Lamentablemente tenemos que decir que sí, que en el camino aparentemente ya había fallecido este señor Torre, hay otro señor que todavía no tengo los datos precisos, pero este señor está en quirófano, me dijeron del hospital Rawson, con facturas múltiples, y estaba siendo tratado por una tracotomía, por cuanto había ingerido mucho líquido, este líquido que va por acá, por el San Juan. Sí, porque ustedes ven el olor que hay acá, en el agua es hervida, estamos mirando eso. Así que bueno, y las otras dos personas están muy golpeadas nada más, aparentemente, y bueno, estamos esperando que nos informen enseguida del hospital, ya del estado general de todos. Bien, se trabajará también para determinar quién fue el culpable, ¿no? Sí, por supuesto, ahí ya las pericias, ya que va a ser ya realizado la división criminalística acá con los peritos, este, y más lo que tenemos nosotros, acuérdense que ya hay que, esto es largo todavía, faltarían los testimonios de las otras personas, que se conducieron en el semi, y bueno, vamos a establecer al final, este, al último, este, cómo ha venido, cómo se ha producido el hecho en sí. Bien, una vez más, bueno, a la gente que circula por Ruta 20, precaución siempre en esta esquina, están, hay señales, hay lo más de burro, pero bueno, los accidentes siguen ocurriendo, ¿no? No, por supuesto, es decir, ya nosotros, ya ustedes están viendo acá que está señalizado, están las bandas blancas estas, que son las bandas sonoras, alarmas sonoras, que le llaman, están indicadas con luminosidad, están los lomos de burro, cartelería, y bueno, ya pasa por las personas realmente, entonces ya conducirse como correctamente por estas arterias, ¿no es cierto?